En este vídeo les voy a enseñar algo que realmente me parece muy muy bueno porque con esto vamos a poder extender nuestro monto mínimo de cobro en nuestra cuenta de Google AdSense o la fecha de cobro y extenderla a un largo plazo que me parece una posible solución a todo esto que está pasando de que nos van a quitar a Western Union de nuestro método de pago y entonces de esta forma tendríamos que estar obligados sí o sí a configurar un nuevo método de pago que solamente nos quedaría configurar cheque y cuenta bancaria como no es una posible solución para mí eso entonces decidí que a lo mejor tendría que encontrar una forma de no cobrar el dinero durante mucho tiempo hasta que a lo mejor Google AdSense ponga un nuevo método de pago entonces investigando qué podía hacer llegué a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer justamente es prolongar la fecha de cobro para no cobrarlo durante mucho tiempo y que simplemente el dinero se siga acumulando en la cuenta de AdSense y que en algún momento cuando Google AdSense ponga un nuevo método de pago entonces ahí sí cobrarlo no si es que ponen un nuevo método de pago si esto no sucede bueno tendremos que cobrarlo a través de cuenta bancaria y no nos va a quedar de otra pero bueno mientras tanto prefiero esperar y que el dinero simplemente se siga acumulando en la cuenta y simplemente no cobrarlo hasta que tengamos una mejor alternativa para poder cobrarlo no entonces cómo vamos a hacer para extender nuestro monto mínimo de cobro o simplemente extender la fecha de cobro bueno simplemente nos vamos a nuestra cuenta de Google AdSense a la parte de pagos si en la parte de pagos y se van a ir aquí abajo a la parte de configuración abajo nos aparece el botoncito azul o este enlace azul que dice administrar configuración vamos a hacer clic ahí en administrar configuración muy bien esperamos un poquito tengo un internet bastante lento y esto lo estoy haciendo como siempre desde mi tablet la tablet ya de por sí es lenta la verdad que esto me parece como dije una posible solución a este problema de que ya no vamos a contar con Westeruño entonces simplemente acumular el dinero sería una buena alternativa no vamos a ir arriba a donde dice programación de pagos ok y abajo nos dice le pagaremos cuando alcance el monto mínimo de 100 dólares ok entonces vamos a cambiarlo ahí le vamos a dar un lapicito y aquí nos aparece ya para cambiar el monto mínimo edite los campos que aparecen a continuación para ajustar el mínimo o la programación de pagos perfecto ahí nosotros simplemente tendríamos que hacer clic a donde está el número 100 modificar ese numerito poner el número que si nosotros queremos prolongado a 200 dólares lo podemos prolongar a 200 dólares nos va a aparecer un botoncito azul que va a decir guardar cambio y le damos en guardar cambio y listo yo no lo voy a hacer en el vídeo no voy a cambiar por eso lo voy a dejar así como está y abajo nos aparece para programar la fecha en vez de programar el monto mínimo simplemente podríamos programar la fecha y estirarlo hasta un año hasta un año lo podemos prolongar la fecha así podríamos estar un año entero acumulando el dinero en nuestras cuentas de adsense sin tener la necesidad de cobrarlo se entiende entonces eso es lo que yo pienso hacer a partir a partir recién del 2021 si no lo voy a hacer ahora como dije lo voy a hacer a partir del 2021 cuando esté sí o sí estemos obligados a cambiar el método de pago ok y a partir de ahí recién voy a cambiar esto para estar todo un año acumulando el dinero sin tener que cobrarlo y esperemos que en ese tiempo google adsense nos ofrezca una mejor alternativa para poder cobrar nuestro dinero de no ser así simplemente tendríamos que cobrarlo a través de la cuenta bancaria a pesar de que no es conveniente y bueno nada gente eso es todo espero que les haya gustado este vídeo que les sirva esta información que les acabo de dar que me parece una información bastante buena por este problema justamente y bueno gente porque si no a nadie le convendría a nadie querría prolongar la fecha o el monto mínimo de cobro porque cuando vos tenés tu dinero ya lo querés cobrar pero debido a esta circunstancia justamente de que no vamos a poder cobrar más por Western Union la única que nos queda es justamente prolongar la fecha de cobro para que el dinero simplemente se acumule y que en ese transcurso a lo mejor google adsense nos ofrezca una mejor alternativa para poder cobrar nuestro dinero si eso no sucede entonces como dije vamos a tener que sí o sí vernos obligados a cobrar a través de los bancos porque el cheque definitivamente por lo menos aquí en Argentina no va bueno gente espero que les haya gustado este vídeo que te sirva esta información si te gustó este vídeo deja un like suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir nos vemos en mi próximo vídeo chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!